De pata negra, profesionales en productos del cerdo ibérico. La familia Coca abre su nuevo establecimiento en San Pedro de Alcántara. Miguel Coca, actualmente muy conocido por ser uno de los mejores cortadores de jamón, les ofrece su producto estrella. Tenemos el cerdo y la dehesa. Tenemos el mejor jamón de bellota, paleta, caña de lomo, sarsichón, chorizo, todos los productos con aroma equilibrado e intenso a bellota, tocino brillante y dorado, aroma equilibrado y sabor delicado, un bocado celestial a su justo precio. Les invitamos a probarlo, estamos situados en calle La Gasca, número 61, San Pedro de Alcántara. Teléfono 617-92-1998.